El año pasado se generó contigo una polémica porque desplegaste en Atocha una enorme pancarta que se leía Tú a Marruecos desocupa a la Moncloa. La que montaste fue tan gorda el escándalo que el propio partido político afectado, que en este caso es el Partido Socialista, fue a la Junta Electoral para solicitar su inmediata retirada. Hubo mucha gente que pensó, y te lo voy a hacer la pregunta directamente, ¿tienes alguna aspiración política? Ninguna. Odio la política. No hay... Odio la política. El otro día leí, no sé si es cierto, que aunque tú reconoces que eres de derechas... Soy de derechas. ...que eres de derechas, pero que tú nunca votarías a vos precisamente porque no condenan expresamente a los toros ni la caza, ¿es cierto? Exactamente. Yo soy amigo de Iván, soy amigo de Santi, conozco a Rocío y me caen de puta madre y son gente maravillosa, pero no podría, traicionaría a mis principios. Si hubiera un partido político, si Vox no tuviera lo de la caza y lo de los toros, lo digo aquí, votaría Vox. No voto a nadie. No voy a ser tan indiscreto como otros de preguntarte a quién votas porque no creo que sea... No, no, te lo digo. ¿Te lo digo? Si quieres. ¿Te lo digo? Si quieres. No voto a nadie, Javi. ¿No votas a nadie? No. Y ojo esto que te voy a decir ahora. ¿Y qué opinas con esa gente que dice que los que no votan a...? Me da igual lo que piensen. Escúchame. Y habrá manera de demostrarlo. No, no, no. No he votado en 54 años. ¿No has votado nunca? En mi vida. ¿De verdad? Te lo juro por mi madre. Pero ni en elecciones autonómicas, ni locales, ni nacionales... Nunca he votado en mi vida. No voy a votar nunca. No creo en esto. Pero por principios, porque no te convencen... Porque no creo. No creo en el sistema. ¿No crees en el sistema? No. No he votado en mi vida. Esto no lo he dicho nunca. Por eso sorprende que nunca se te haya visto apoyar a ningún partido político. Nunca. Con la fuerza que tú tienes y la cantidad de señores que tienes. Y me han venido a tocar mi puerta, te lo puedo asegurar. No, seguro. Vamos, que me lo creo. Que me lo creo. Ya te dije antes que... Porque yo ahora mismo, con el personaje público que soy, porque yo nunca digo que soy famoso para nada, es uno... Lo eres. No. Yo arrastraría mucha gente. Vamos a ver. Arrastraría mucha gente yo. Pero Dani, vamos a ver. Una cosa es la falsa madrastra y otra cosa es la realidad. Vamos a ver. Tú eres una persona... ¿Qué político ahora mismo, con un golpe de Twitter y de Instagram, es capaz de convocar, como has hecho tú, a 20.000 personas en Madrid? Nadie. ¿Nadie? Ninguno. ¿Cómo que no? Tú eres una persona que arrastra muchísima gente. Pero porque la gente, y yo por ejemplo ahora, desde hace, mira, desde que pasó lo de la Bonanova, luego lo de la Gran Vía y todo, hemos entrado muy fuertes en los chavales jóvenes. Yo conozco mi público, pero desde hace... ha pasado esto. Una última pregunta que tenemos que acabar la entrevista. Es cierto, es una pregunta con maldad, aquí hacemos preguntas incómodas. ¿Es verdad que un día a la salida de un programa de televisión, uno de los contertulios que había pedido, que había que incluso acabar con tu profesión, a la salida te pidió la tarjeta de desocupa? Sí, y ha pasado más de una vez.